Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Estoy iniciando el día por acá lavando toda la fruta. El día de ayer pasamos a comprar mucha fruta y bueno, pues ya hay mango, que es la fruta más rica del mundo, aparte de las fresas. Y también tenemos ya este melón de aquí que a mí me encanta porque es muy suavecito, a veces no trae semilla, entonces es delicioso este melón. Y bueno, pues ando lavando todas las frutas para que ya estén listas y cuando los niños regresen de la escuela encuentren su plato lleno de diferentes frutitas. Entonces ahorita me toca lavar las uvas. Para los que son nuevos en el canal, vean cómo son las uvas acá, son larguitas. Hoy de desayunar en la casa tenemos un guisado indio de col con papa, tengo lo que queda de mi guacamole, frijolitos que hice para los peques y una tortilla india. ¡Ay, todos! Pues ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ando más fresca por acá. Ahorita bañarse con esta agua está deliciosa, pero espérense unas semanas más, aunque le abras al agua fría, pues te va a salir hirviendo. De hecho, para bañarte acá lo que nosotros hacemos es que en la mañana o en la noche abrimos la llave, llenamos las cubetas y dejamos esa agua ahí porque va a estar fresca. Porque si intentas bañarte en este momento con el agua que está en el tinaco, te asas, te hierves, amigos. Y bueno, en otras cosas, el día de hoy es viernes, entonces oficialmente ya es el último día de los niños en la escuela. El día de hoy van a tener un programa muy, pues como de mucha diversión, muy tranquilo. Tranquilo, hoy primeramente están celebrando Holly, pero como son bebés, es su guardería y kinder, no lo celebran con los polvos porque a veces algunos polvos que venden no son naturales. Entonces le echas al bebecito o a los niños y les puede irritar la piel. Entonces lo que hacen en estos centros es que celebran Holly, pero en lugar de echarse polvos se echan pétalos de rosas, pétalos de flores. Entonces los niños regresan limpios totalmente de la escuela el día de hoy. También van a tener un cumpleaños, les toca también su ceremonia de despedida y bueno, prácticamente hoy nada más fueron a pasársela bien por allá. Yo también pregunté sobre si estaba bien darle como algún presente a las maestras por ya cerrar ahora sí que pues este ciclo con ellas. Y me dijeron que lo mejor que se puede llevar es dulces tradicionales, entonces voy a pasar a comprar los dulces tradicionales en un ratito más. Y bueno, pues me voy con una muy buena experiencia de este centro educativo, las instalaciones perfectas, las maestras muy pero muy bien informadas. Aparte de eso, en una comunicación con los papás muy buenas, mucha paciencia, en fin, muy buena experiencia con el kinder y guardería. Entonces por lo tanto, como también ya es el último día de los chicos en la escuela, a partir de la siguiente hasta que regresemos a México van a estar aquí conmigo. Y al día de hoy quiero aprovechar a hacer un poco de compras mías, como por ejemplo maquillaje, me falta el delineador, me falta agua micelar, quiero ir a comprar unos jeans también. Entonces espero que me acompañen, eso es lo que vamos a hacer ahorita antes de que regresen de la escuela. Por la comida, no se preocupen, ya todo está. Ah, y aparte de eso, en la noche vamos a salir a cenar porque se nos viene el cumpleaños de Vivi. Y por eso la noche de hoy vamos a salir a cenar con mi cuñada y su esposo. Pero bueno, primero lo primero, las compras. Bueno amigos, pues vámonos entonces al mandado a este solazo. Ahora sí, ponerse maquillaje en este calor ya no funciona. Bueno pues hoy voy a ir a una tienda que se llama West Side, que es esta de acá, entonces vamos. Oigan, acabo de perder un poquitito por acá con el estacionamiento y la entrada, pero ya, ya vi. Me encanta esta tienda, tienen una ropa muy padre, ahorita se las voy a enseñar. Bueno pues miren, la tienda está en cuatro secciones. La de acá es como ropa fusión india moderna, entonces te vas a encontrar muchos estampados de la ropita tradicional, pero con unos toques bonitos, por ejemplo este vestido de aquí, que tienen pues estas florecitas, estos diseños. Y es como un poco más moderno, no tradicional súper largo, ni que te lo tengas que poner con una malla abajo. Este de acá igual, está muy bonito. Fíjense que las fusiones que hacen son muy padres, vean esta falda short. Tiene pues todo el bordado así, toda la orilla bordada de esta forma. Vean este vestido de aquí, oh qué bonito se ve. A ver, el precio es de dos mil rupias. Les voy a hacer la conversión por acá. Me la tengo que probar, está muy bonito. Y bueno pues ya de aquel lado ropa más moderna, por acá un poco más de ropa tradicional, ya tradicional 100%, zapatos y ropa interior. Entonces vamos a dar una vueltecita por acá. Yo vengo por jeans, pero si se me pega algo más, bienvenido. Vean nada más, ya llegué a este lado de los vestidos. Y desde hace tiempo vi que sacaron esta colección de vestidos bordados, en color blancos, muy bonitos. Y ahora sí ya los estoy viendo en físico. Los di primero online, pero ya verlos aquí en físico pues sí se ven muy bonitos. Toda la colección que sacaron está preciosa. Bueno, para los que nos gusta como este tipo de ropita, queda a la perfección. Entonces voy a seguir viendo y a ver de cuál me enamoro más. Oigan, según yo venía por pantalones, pero estoy llevando más vestidos que otra cosa. Eso sí, la colección que les dije que era de color blanca se acabó. Hay varios pero ya no tienen de mi talla y las telas algunas y de las que están en mi talla, unos ya no traen los accesorios como el cinturón o ya los están como deshilachados. Entonces solamente pude rescatar esta de acá y el rojito que les enseñé al principio. Bueno, pues me dispuse entonces a irme a probar la ropa que ya había seleccionado. Había mucha gente y bueno, pues este fue el primer vestido que vi que me gustó mucho, pero el problema era que el cierre no servía, era la única pieza de mi talla. Entonces lo dejé y dije bueno, pues ya ni modo, llegué muy tarde a la colección. Después me probé este que es una mezcla entre bordados indios con occidental y se veía muy bonito, pero el problema es mi pancita, amigos. Tengo pancita, entonces siempre que utilizo este tipo de vestidos me preguntan si estoy embarazada, cuando en realidad no. Y bueno, pues entonces me fui de la tienda justamente por lo que venía, que fueron estos pantalones y adicional me llevé unas blusitas para Jenny y unas camisitas para Santiago. Familia, pues estoy yendo ahorita a comprar los dulces tradicionales para las maestras. Vamos a ver qué hay y también voy a comprar gullas para la casa. Bueno, para eso estoy viniendo por acá a Haldirams. También tengo que venir a comprar en Haldirams la comida empaquetada que me voy a llevar a México, pero la verdad es que para eso voy a venir otro día. Creo que sí puedo entrar por aquí. Ok, perfecto. Miren nada más cuántas cosas venden para llevar y esta comida te dura un año, un año y medio, entonces está súper padre porque hay cositas como, por ejemplo, es el Kadi Pakura que no puedo cocinar en México porque necesito el chacho. Entonces pues lo llevo y pues ya se lo prueba mi mamá, que es lo que más me importa, que mis papás prueben cositas acá de India, 100% India. Bueno, pues entonces para las maestras pedí este dulce, pedí aproximadamente 2 kilos, entonces pues eso es lo que voy a ir a dejar ahorita. Se llaman Ladu y hay de diferentes tipos, yo pedí esta de acá que se llama Motuchur Ladu, que es el que se regala en este tipo de ocasiones como en cuestión académica. Y las guías me dijeron que no, que las guías no son buenas para regalar para esto, que es más que nada para festival. Entonces bueno, pues ya lo compré y ahora nada más falta que me lo empaquen. Listo, ahora sí, vámonos. Oigan, pues ahora sí venimos llegando y ya puse el ventilador porque les digo que ya empieza este calorcillo y bueno, pues la directora no estaba, la maestra de Santi va a estar el día de mañana, mañana tengo que ir a recoger como su reporte de evaluación, sí su evaluación de todo lo que ha aprendido durante este tiempo desde que llegó, cómo lo ven y demás. El de Jenny ya me lo entregaron, pero el de Santi todavía no, entonces mañana hay que volver a ir y mañana voy a llevar más dulces. Pero bueno, funcionó, nos alcanzó para todos afortunadamente muy bien. Y bueno, pues les digo, estoy feliz de que pues terminemos esta etapa por acá y regresando nos vamos ya a la escuela formal. Las escuelas formales acá en la India son enormes, amigos, enormes. Y vean, ahorita nada más para refrescarnos saqué el zago que ya no les enseñé en el video anterior, pero prácticamente son bolitas de tapioca remojadas y nada más haces el frappé y se lo echas y queda exactamente como los frappés de buba. Así, amigos, igualetito, lo único que pues no está dulce y no es negro. Oigan, pues ahorita Vivek se fue a imprimir unas camisas porque ahorita por Holly la gente pide mucho de estas con el logo de Holly 2024 y bueno, las utilizan precisamente para eso, para jugar y ensuciarse. Y ya después se pueden utilizar como pijamas o algo por el estilo. Y también aprovechó a imprimirle a los pequeños unas camisitas así, entonces andan bien contentos porque pues son sus personajes favoritos ahorita del momento. Especialmente esta caricatura que es la de Vera y el reino arcoiris, les encanta, pero parece ser que ya está descontinuada la serie. Entonces los peques andan felices y pues están pidiendo ponerse unas el día de hoy, pero yo creo que se las voy a poner el día de mañana porque primero las voy a lavar. Amigos, pues ahorita ya llegaron por acá mi cuñada y Pratik y ahorita vamos a ponernos a jugar Monopoly. Están poniendo todo para jugar. Vamos a ver, vamos a ver. Los niños ya tienen interés por jugar, pero todavía no saben muy bien. Entonces son de chocolates y nosotros cuatro, no, nosotros sí vamos a seguir. Bueno, pues en lo que hoy ya se están poniendo todo el tablero por ahí. Les cuento que a mí ya no me dio tiempo de ir a ver lo del maquillaje y se me está acabando el delineador. De hecho, yo siento que si no me pongo delineador, los ojos se me ven súper chiquitos y redonditos. Y de hecho, esto me pasó en el mero día de la boda de mi cuñada, amigos. No, no, no fue una cosa. Es que no me sentaba a contarles como un story time, pero de todo lo que habíamos planeado, no nos salió nada. El tiempo no nos rindió, el maquillaje también fue como muy rápido, el peinado también. Entonces, por el estrés y porque teníamos ya que irnos, pues recuerdo que me hicieron el maquillaje y después pues yo dije, bueno, pues ya estoy lista, vámonos, ¿no? O sea, llego al salón y me encuentro con una amiga y me dice, oye, tus cejas se te ven un poco mal. Y yo dije, ay, no me digas eso, ya me tomaron fotos y eran las fotos principales. Y yo, o sea, llegué y seguí haciendo mis cosas. Y yo creo que como después de una hora me di cuenta que no tenía delineado y que no tenía pestañas. Entonces los ojitos se me ven bien chiquititos en las fotos. Amigos, mira. Ya está muy claro que yo ganó. Porque yo dice, ven chica, que cuando regresa, vamos a continuar. Pero ella dice que no. Y ella tiraste todas las cosas. Entonces ella no ganó nada. 33 años old, uncle, you know cons, young people, and I will never play there. Se de ahora de 33 años. ¿Quién ganó? Me gustó mucho. No sé si me gustó. No sé si me gustó. Amigos, pues ahorita ya llegamos. Este es el lugar en donde vamos a cenar el día de hoy. Se llama Yalta y venden comida tibetana, comida ladaki. Entonces hoy toca comida y sopa. Bueno, pues ya terminamos la cena. Y ahorita nada más para rematar, vamos a salir a caminar ahorita por aquí en Galería. Que en realidad ya está todo cerrado. Ya pasan más de las 10 de la noche. Entonces como alrededor de las 10, 10, 30, todo esto se acaba por acá. Y bueno, pues qué delicioso. Cenamos muy rico la última sopa. Porque pues ahora sí con el calor y el caldo uno se pone a sudar. Pero lo disfrutamos. Y bueno, pues vamos a estar un ratito por acá. Podremos decir que esta ya es como la última noche que vamos a pasar juntos dentro de muchos, muchos, muchos meses. Mi cuñada también ya se va a regresar este domingo. Entonces ya de ahí no la vamos a ver, amigos. Está regresando de México. Ya más adelante ella les contará también por qué. Solamente les puedo decir que todos estamos muy felices de que las cosas nos estén saliendo muy bien a todos. A mí todos. Oigan, pues ya se acaba de ir el Gillo ahorita y la Nan, como se les dice en Hindi a ellos dos en sus respectivos nombres. Y bueno, pues yo también con eso les dejo por acá el video. Miren, no les doy la cara porque ahorita estoy hecha un desastre. Acabamos de hacer el desayuno. Entonces pues tengo que regresar, bañarme y me tengo que ir también hoy a la escuela de los pequeños. Entonces pues ya me voy a arreglar a hacer todo eso y nos vemos en el siguiente videíto. Muchas gracias chicos. Adiós. Monopoly. Monopoly serás guardado una vez más porque cada vez que te sacamos hay una discusión. Adiós.